Realiza el pago de tu póliza en cualquier momento, desde tu celular usando nuestra aplicación móvil. Luego de acceder, en el menú principal, presiona el ícono de Mi póliza. Ahí encontrarás la información sobre tus pólizas personales, su fecha de expiración y el balance. Para pagar, selecciona la póliza con balance pendiente y presiona Hacer un pago. Revisa que estén correctos los datos o añade información si es necesario. Luego, selecciona Continuar para confirmar la transacción. También podrás descargar certificaciones de pago en caso de necesitar presentar esta evidencia en tu institución financiera o para otros trámites como alquiler de auto. Todo esto al alcance de tu mano. Contigo siempre, Seguros Múltiples.